Cuando estamos pasando por una gripe fuerte y una persona viene y nos dice toma este remedio en un día se te va a pasar. Esto no es real. Una gripe lleva su tiempo de recuperación. Hay un área que en este vídeo hoy vamos a estudiar que es instantánea la mejoría y especialmente en las relaciones con las otras personas. El mundo de escuchar, aprender a escuchar. Esto hace un cambio muy importante de una persona con la otra. Los sabios dijeron que no encontraron mejor salud para el cuerpo que el callarse. ¿Por qué? Cuando una persona se calla, escucha, presta atención a lo que la otra persona tiene para decir. Y más, no es de casualidad que cada ser humano tiene dos oídos y una boca. Quiere decir que es más importante escuchar que hablar. Ahora, les voy a dar tres técnicas que cuando las ponemos en práctica empezamos a entender qué significa escuchar al otro. Primero, ¿quién es esa persona que está hablando? ¿Qué edad tiene? ¿De qué lugar viene? ¿Quién es? Porque esto cambia mucho lo que está diciendo. Esto sería primero. Segundo, ¿en qué estado de ánimo está? Tratar de percibir de la manera que están sus ojos, de la manera que mueve sus manos. ¿Cómo se siente? ¿Por dónde está pasando? Esto también cambia. Y tercero, y lo más importante, salir del egoísmo. Hacer espacio a esa persona. Al escuchar, tenemos que hacer un lugar adentro nuestro. El desafío más grande es con las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque ya escuchamos tantas veces esas quejas, lo que tienen que decir, es como un disco rayado. No quiero escuchar más. Ahí está el trabajo. Sí escuchar, sí saber de qué se trata. Puede ser que ese adolescente está pasando por algo que hoy vos no entendés, porque estás en otra edad, el poder escuchar hasta el final, el no hacer una pausa cuando ese niño está hablando, nos pone en un lugar distinto. Entonces, primero, ver quién es esa persona que tenemos enfrente. Segundo, ¿en qué estado de ánimo está? Y tercero, hacer espacio, hacer lugar, salir del mundo chiquitito, de todo lo que se trata de mí y ver qué necesita el otro. Aprender a escuchar es una cualidad en hebreo que se llama bait. ¿Por qué bait? Bait es una casa. En una casa, la calidez no se define por los colores pasteles, por los muebles tan claros, por la alfombra tan divina. Se define por poder escuchar. En esa casa donde hay recepción, donde las personas se sienten que hay alguien que escucha. Poner esto en práctica va a cambiar el día a día de las relaciones con los otros con éxito.